¡Muchas gracias! No es posible aguantar mil ofensas y estar aferrado Unos dicen que nacen dichosos y otros desdichados Yo por eso escogí mi sendero y hoy solo lucero parpadea a mi lado El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo hacia abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos viniste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acuérdame un poco de un momento de esos Y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida Estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo hacia abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos viniste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acuérdame un poco de un momento de esos Y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel ¡Gracias! ¡Gracias!